Bajo consignas como la centralización no es inteligente o por la defensa de una sanidad pública de calidad. Diversos profesionales del SAMU de Alicante defienden de esta manera el modelo descentralizado de sanidad pública. Estamos en contra, en rotunda oposición a la centralización de los SES provinciales. Lo que más suena es el CICU, pero hay que recordar que los SES se componen de muchas más personas, no solamente el CICU. Evidentemente el CICU, tanto el provincial de Castellón como el de Alicante, es el que mejor gestiona las emergencias de los vecinos de Alicante, de los vecinos de su provincia. Conoce las peculiaridades, la geografía, la topografía de la zona. Conoce la duplicidad de nombre de calles que puedan existir. Conoce todos los pormenores de la ciudad y de la provincia de Alicante y es el que mejor lo hace. Se oponen a la centralización en Valencia del CICU, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Y para ello en esta ocasión han cortado el tráfico de la calle Girona en la puerta del edificio de la Dirección Territorial de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Tengo representación de todos los sindicatos y todos los trabajadores que de forma unánime han visto como este borrador que ha sacado de la Consellería para centralizar el servicio de emergencia sanitaria va en contra. Además de los intereses propios de los trabajadores donde se pierde empleo, donde Alicante pierde riqueza, repercute directamente en una peor atención sanitaria de emergencias que se le va a dar al ciudadano. Entonces estamos convocando todos los miércoles concentraciones, todos los miércoles hacemos alguna actividad y movilizaciones para reivindicar que se retire ese borrador que atenta directamente contra el sistema público de sanitaria. Reivindican los datos de eficiencia del servicio del CICU en la provincia. El total de las emergencias, de los incidentes de emergencia de la provincia del año 2020, el 54% fue gestionado por el CICU de Valencia con 13 coordinadores y 14 locutores. El 11% del mismo por Castellón con 7 coordinadores y 8 locutores. Y el 35% fue gestionado por el CICU de Alicante con 7 coordinadores y 12 locutores. Lo que significa que un trabajador de Valencia con su equipo atiende a 37.000 incidentes al año, uno de Castellón a unos 13.000 y uno de Alicante a unos 45.000. Con datos en manos exigen conocer en detalle el decreto que la Consellería de Sanidad pretende aplicar y del que se sienten ninguneados. Justifican esta centralización como que somos obsoletos e ineficientes, pero con datos lo desmentimos tajantemente. Entonces pensamos que es algo, algún motivo oculto, que pensamos que puede ser económico para trasladar todos estos servicios a Valencia, pero nosotros con números somos mucho más eficaces que Valencia. Entonces podría centralizarse tanto el SES como el CICU en Alicante, pero sería injusto para los ciudadanos de Valencia y de Castellón. Entonces no lo deseamos ningún mal para ellos, pero tampoco para nosotros, para los ciudadanos de Alicante. Toda presión es buena para estos trabajadores. Por eso Compromís de Alicante llevará mañana a pleno una declaración institucional. Hacemos nuestras las palabras de Chimo Puig, que afirmó que centralizar no es inteligente. Y es cierto, no se puede centralizar un servicio que es esencial y que debe estar arraigado en los territorios. No tienen duda de que la centralización va a devaluar la atención al paciente y por ello está previsto una manifestación a las puertas de la Consellería de Sanidad en Valencia. El presidente de la Junta de Personal, que es Paco Tebar, está organizando además de manifestaciones aquí, también manifestaciones en Valencia, delante de la Consellería. Invitamos desde aquí también a los compañeros de Castellón, que están en el mismo problema que nosotros, a unirnos todos. Si tenemos que ir a Valencia y manifestarnos delante de la Consellería de Sanidad, pues hagámoslo todos. También se preguntan qué pasará con el centro de llamadas, que tuvo un coste de 700.000 euros en 2013. Y que es además una sala de crisis y un espacio físico donde se imparten cursos y comisiones de información y calidad. Y que además fue pionero en instaurar los códigos para vehicular la información hospitalaria y la extrahospitalaria.